En el Estado de México, la explosión de una patrulla con pirotecnia dejó varios heridos en Nopaltepec. Aquí, se lo conté desde ayer, sus familiares piden ayuda. Nos cuenta Ángeles Velasco. Adelante. Su amor a la Virgen de Guadalupe hizo que, como todos los años, Hugo Pastel, de 25 años de edad, acudiera a la iglesia de San Felipe Toltitlán en Nopaltepec, en el Estado de México, para festejar a la Virgen de Guadalupe. Y hoy podría perder su pie. Pues él sufre ahorita de la pierna, junto con lo del chamorro. Pero, pues primero los doctores nos dicen una cosa, no se les entiende, que estaba bien, no había ningún daño de ningún tendón y, pues así, ¿no? Entonces, ahora resulta que no, que le quieren cortar la pierna, que porque tiene daños. O sea, no nos dan una explicación, pues fija. Entonces, nosotros ya estamos hartos, ya queremos saber algo a dónde llevarlo. Junto con Hugo, en el Hospital de Ajapusco, hay dos hombres más, Carlos Alberto Delgadillo López, de 18 años, y Ángel Morales, de 57, quienes también acudieron a la procesión cuando por un cohete estalló una patrulla que transportaba a los juegos pirotecos. Otros más, como el policía municipal Fabián Álvarez, quien además de ser devoto de la Virgen de Guadalupe, estaba trabajando, ahora presentan quemaduras. Pues mi hijo es un servidor público y estaba ahí porque ese día le tocó trabajar, estaba en servicio. Se le daba gracias a Dios por su trabajo, por su familia que tenía y por su niña. Cada año, pues nos reuníamos en la iglesia del pueblo para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en este año. De hecho, él pasó a prender todavía sus veladoras en su casa para nuestra madre. Actualmente hay cinco personas internadas con quemaduras y fracturas, por lo que piden apoyo a las autoridades para cubrir sus gastos y recibir atención médica adecuada y no pierdan alguna extremidad. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.